Lo vamos a aprovechar, el día de hoy es un seminario muy especial como todos los que preparamos para ustedes porque vamos a estar hablando sobre lo que es el financiamiento para una persona extranjera. Cuáles son esos requisitos que ustedes necesitan para obtener un financiamiento, comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos y poder entonces tener ese apalancamiento con las mejores tasas, los mejores beneficios. Mauricio, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Sé que vamos a sacarte todo el provecho y que eres una persona súper ocupada, pero precisamente por eso, precisamente por el profesionalismo y toda la experiencia que tienes en ayudar a clientes extranjeros a conseguir precisamente los financiamientos, ¿no? No, mi hermana, las doy yo, gracias por tenerme aquí un ratico, disculpa que entré tarde. No, no te preocupes. Estamos gritándole, sé que tu equipo, mucha gente, estamos gritándole al mundo diversificar en dólares es lo más sabio, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica que quieren tener el brazo izquierdo más largo el uno que el otro. Entonces, la ciudad de Miami y Orlando es, digamos, beneficiada y bendecida por eso. Tenemos gente y clientes muy bonitos que quieren invertir acá y que creamos relaciones por años y lo venimos haciendo tú y yo y tus clientes, Neymar. Entonces, gracias por tenerme, gracias por la paciencia. No, no te preocupes. Vamos aquí a gritarle a todos tus amigos, visitantes, toda la sala que pueden invertir acá. Gracias por el ratico. No, claro que sí. Gracias a ti, Mauricio, por esta oportunidad. Y bueno, vamos a hacerte las preguntas básicas, pero antes déjame simplemente presentarme porque hay muchas personas que son nuevas, que están en este espacio por primera vez y tal vez pues no conocen sobre cómo trabajamos nosotros, cómo es la finalidad. Entonces, déjame simplemente, dame unos dos minuticos antes de comenzar. Dale, dale. Y ya, hay muchas personas entrando y entrando y aquí estoy. Ok. Entonces, aquí, simplemente para las personas que no me conocen, mi nombre es Neymar Carrero. Yo soy licenciada en Bienes Raíces en el estado de Florida. Vivo y trabajo en lo que es la ciudad de Miami, pero también cobro el mercado de Orlando, ya que mi licencia es para todo el estado de Florida. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y también soy miembro activo de la Asociación de Realtors de Miami. Trabajo bajo lo que sería la sombrilla de EXP Realty, que es una empresa, un broker que está a nivel mundial y es actualmente la empresa más grande de los Estados Unidos. Soy especialista en lo que es la asesoría inmobiliaria para inversionistas extranjeros. Personas que no se encuentran en los Estados Unidos y quieren invertir acá, en Miami, en Orlando, en diferentes ciudades y quieren realmente sentirse asesorados por los diferentes especialistas en todas las ramas. Yo no trabajo sola, trabajo con distintos agentes inmobiliarios en distintas áreas y también trabajo con diferentes especialistas. En este caso, pues tenemos el gran honor de tener a Mauricio, quien nos va a estar contando todo sobre la parte de financiamiento y es uno de mis gran aliados en lo que sería el Banco Q Capital. Vamos a estar hablando un poco más sobre él y a Mauricio nos va a contar precisamente quiénes son ellos y son mis aliados en todo lo que es la parte del financiamiento para clientes extranjeros, ya que tienen la experiencia trabajando con este tipo de perfil de personas. También está la parte contable, que es sumamente importante, el asesoramiento impositivo, realmente saber si usted puede invertir a título personal, si puede invertir a través de una LLC, de una corporación. Tenemos un especialista que lo pueda ayudar a usted en todo el proceso. La parte de la administración de la propiedad, quién le va a cuidar a usted la propiedad, quién se va a hacer cargo de rectársela. Tenemos personas especialistas en esa área y también abogados en bienes raíces, abogados en la parte migratoria, en la parte inmobiliaria y tenemos todo el equipo a su disposición para que usted pueda hacer una inversión de la mejor manera y asesorados con los mejores especialistas en todas las ramas. Entonces, ya dándole este preámbulo, Mauricio, vamos aquí a dejar de compartir y vamos entonces a conversar un poquito sobre el tema que atrae tantas personas el día de hoy. Mauricio, si quieres, preséntate, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos la empresa a la cual tú representas y así pues estamos súper atentos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Soy colombiano, felizmente viviendo en la ciudad de Miami desde el año 96. Solía ser un poquito constructor en Colombia, arquitecto, entonces me vine acá antes de la crisis que hubo en Colombia inmobiliaria que pasó aquí en el 2008, en Colombia, los que nos están viendo de Colombia se acordarán, me pongo escalofrío, pero no me tocó vivirla, me tocó vivirla en el 2008, me vine antes y desde que llegué acá siempre he estado involucrado en el tema de las finanzas, siempre me ha encantado, me ha apasionado el tema de los bancos y monté una empresa espectacular en la cual está dedicada a estructurar créditos hipotecarios a clientes internacionales, comprando propiedades en el estado de la Florida, Texas, Colorado y Nueva York, que es donde mi empresa está licenciada. Y hoy tenemos alianzas con muchos constructores. Tengo la gran fortuna y soy bendecido de que nos hayan escogido a nosotros. Lenar, sé que es una empresa donde tú vendes muchísimas propiedades y tu equipo, ¿ok? Hemos financiado muchos de tus compradores. Lenar nos escogió a nosotros. Lenar es una empresa, un constructor público, el primero o el segundo todos los años más grande que hay en Estados Unidos. Ellos venden una casa cada siete minutos. Escogió a Q Capital para que ellos tienen su propio banco, no hacen clientes extranjeros y nos escogieron a nosotros para que les desarrollemos los créditos hipotecarios a sus inversionistas extranjeros, que el día de hoy en Miami es el 40% de los compradores de Lenar son extranjeros. Y en eso nos especializamos. Entonces, el proceso es muy sencillo. Vamos a hablar acá un rato de cómo es todo. Tú lo has vivido. Yo sé que tú lo sabes explicar muy bien. No me necesitas, pero aquí lo... No, total. No hay nada como que lo explique el experto, Mauricio. Precisamente por eso que tú cuentas, ¿no? De que tú dices, tuviste una necesidad que tenía el mercado aquí en los Estados Unidos y poder ayudar también a tus paisanos, ¿no? Por decirlo así, a las personas que estando en Sudamérica, pues pensaban en invertir acá y tal vez no tenían como todo el dinero o simplemente querían diversificar el patrimonio y comprar otras propiedades. Viste esa necesidad y pues creaste lo que sería Q Capital, que tengo entendido que también tiene sedes en diferentes partes en Sudamérica, ¿no? Claro. Yo me vine... Cuando me vine a vivir acá, me vine a hacer negocios con los americanos. Fue algo muy, muy sorprendente que esto no es nuevo. O sea, el tema viene desde los años 70. Los bancos con la necesidad de prestarle a los clientes internacionales porque este es un país que necesita la inversión extranjera y todo empieza desde la compra de una vivienda. El hecho de que un cliente, no importa la nacionalidad, compra vivienda, genera ingresos a tu equipo, a mi equipo. Si hay que mañana mantener la propiedad o pintarla, genera ya mucho empleo, una propiedad nada más. Y esto es lo que quiere este país, la inversión extranjera y empieza desde invertir en una propiedad. Y era ahí donde entran 53 bancos diferentes con la necesidad de prestarle primero a un cliente internacional que a un cliente americano. Entonces, por ejemplo, Bank of America. Bank of America es uno de los bancos más grandes en el mundo. Aquí en Estados Unidos no le prestan a un cliente internacional porque no tienen la necesidad. Pero hay otros bancos que no quieren tener el riesgo y quieren diversificar su propia cartera. Se especializan en prestarle a extranjeros. Y es ahí donde entramos nosotros. Me di cuenta de todo esto y desde el año prácticamente 98 me dediqué precisamente a estructurar préstamos a clientes internacionales. Hoy hemos generado más de 4 billones de dólares en clientes solamente extranjeros. También hacemos americano. No quiere decir que no. También hacemos americanos porque estamos licenciados para eso. Pero ya llegué como una etapa en mi vida que lo que quiero es seguirle gritando al mundo que pueden diversificar, sobre todo con lo que vemos que está pasando con nuestros países, este tema de la pandemia y todo. Y tener algo en dólares pues no es nada malo. Al revés, hay mucha gente que se descalifica y dicen no puedo tener en Estados Unidos porque no tengo ni cuenta bancaria. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos. Les ayudamos con tu equipo y con el mío. Yo siempre digo que solo necesitamos un poquito de ganas y un poquito de liquidez y tú por tu lado con tu equipo te encargas de estructurar las inversiones y yo por mi lado me encargo de financiarlas. Totalmente. Es un trabajo en equipo y de verdad no hay nada más grato que estar asesorado de la mejor manera. Como tú mencionabas, por ejemplo, el Bank of America no hace préstamos para las personas extranjeras y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces las personas dicen no, es que yo tengo una cuenta en Bank of America desde hace muchísimos años y quiero que el préstamo sea con ellos. Entonces uno les explica y les dicen no, es que esos no son los bancos específicamente que te van a dar un préstamo para ti extranjero. Entonces menos mal que hiciste esa cotación. Pero Q Capital, es una pregunta que me hacen mucho Mauricio, Q Capital es un banco, ustedes prestan dinero directamente, buscan otros bancos, ¿cómo funciona esa figura? Nosotros estamos licenciados igual que Bank of America para desembolsar créditos hipotecarios. Si lo hacemos, lo podemos hacer, pero la gran mayoría de nuestra cartera la vendemos a otros bancos. Entonces quien, digámoslo por el hecho de la licencia que nosotros tenemos, tenemos acuerdo de corresponsabilidad con 53 bancos diferentes, ¿ok? Entonces dependiendo del financiero, siempre vamos a buscar la mejor opción y finalmente si va a otro banco va a ser a quien le vas a tener que pagar, no a mí. No abrimos cuentas bancarias en, digamos, en mi empresa, pero si ayudamos a abrir cuentas bancarias en, digamos, de pronto en el banco que nos va a prestar o finalmente va a desembolsar, podemos lograr hacer muchas cosas. Entonces si somos un banco, pero al final no nos quedamos con la cartera nosotros. Un banco, el cual escogemos, se quedan con ella y a ese banco es el que le van a seguir pagando. Perfecto. Mauricio, y otra de las preguntas, ¿no? Frecuentes que las personas dicen, pero es que Neymar, no entiendo, ¿cómo es que una persona que no trabaja en los Estados Unidos, que no paga impuestos en los Estados Unidos, cómo es que me van a prestar dinero a mí? Si yo vivo en Colombia o yo vivo en Ecuador, ¿cómo funciona esa figura? O realmente es muy complicado, se necesitan muchas cosas, Mauricio. Eso es lo espectacular del sistema americano, Neymar, que esto es para todo el mundo. Esto no solamente para el americano. El sistema americano es para con todas las nacionalidades y no se necesita tener nada acá para poder estructurar un crédito. Obviamente hay varias cosas que tenemos que cumplir, que ahorita más adelante hablaremos que se necesita, pero el sistema americano está hecho para con todos. Y lo bonito del sistema americano, que es cuando tú o yo, como residentes o ciudadanos americanos, queremos comprar una propiedad de inversión, los programas son los mismos que para un cliente internacional. La diferencia es si tú o yo queremos comprar nuestra casa primaria, porque tenemos derecho a reclamarla por ser residentes. Si no fuéramos residentes, no tenemos derecho, tenemos unos beneficios. Pero si queremos comprar una propiedad de inversión, de pronto el único beneficio que nosotros tenemos es que tenemos que entrar solamente con el 20% y un cliente internacional tiene que entrar con un poquito más de cuota inicial que luego lo explicaremos. Entonces, de nuevo, no se descalifiquen por el hecho de no tener nada en Estados Unidos. Hablen con nosotros, que es lo importante. Empezar a hablar con nosotros no tiene costo inicialmente. Obviamente vamos a cobrar al final de que se haga el desembolso de la hipoteca, pero cruzar ideas, hablar con nosotros, con alguien de mi equipo no tiene costo. Entonces, de nuevo repito, y eso fue una palabra que me copié alguien del equipo de ustedes, Neymar, que es la gente se descalifica por sí sola. Hay una falta de, digamos, de entendimiento como el sistema americano. Y la gente dice, no, pues que yo no tengo ni cuenta de bancar en Estados Unidos. A mí, ¿quién me va a prestar? No es así. No es así. Totalmente, totalmente. Por eso te quise hacer esa pregunta, porque me pasa mucho. A veces cuando tengo las conversaciones con los clientes, les explico. No, es que sí existe la manera de que tú compras con financiamiento y las personas se sorprenden. Entonces, ¿cómo es que puedo hacerlo si no vivo allá? Entonces me dicen, pero Neymar, escúchame, yo no vivo allá. No, sí, sí, es que sí puedes. Entonces, es muy importante eso, que sepan que realmente se puede y que hay la posibilidad de que usted se apelanque de un financiamiento con bancos americanos y usted pueda comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Pero, Mauricio, y para obtener ese préstamo, ¿qué una persona estando en el extranjero, qué necesita? ¿Cuáles son esos requisitos básicos para que la persona pueda comenzar a evaluar el financiamiento? Buenísima pregunta. Tu equipo y tú no me obligaron a verme youtubero en pandemia, Neymar, ¿ok? Esto que voy a explicar ahorita, que va a ser rápido, pueden entrar a mi canal de YouTube, Mauricio Ordóñez, y lo pueden ver mucho más en detalle. Pero son unos requisitos muy pocos. Es importante que entiendan. Q Capital y mi equipo hacen dos cosas particularmente, aparte de muchas. La primera, busca la mejor tasa de interés. Ese es el primer trabajo nuestro. Es basado en el perfil financiero de cada uno. Yo voy a encontrar la mejor tasa de interés y como lo haría como si fuera para mí, ¿ok? Esa es la primera regla que hay en mi empresa. Y lo segundo, convencer a un analista de crédito American que no habla español, que nunca va a hablar con el cliente o con ninguno de ustedes, ¿ok? Que va a pagar la hipoteca. ¿Y cómo lo hacemos? Con estos requisitos que tú me preguntas. Estos requisitos empiezan con el primero. Capacidad de repago de la hipoteca. La hipoteca es medida, aquí en los Estados Unidos, por tus ingresos personales. En los Estados Unidos, los ingresos de la empresa no son los ingresos que van a avalar un crédito. Normalmente en Latinoamérica, si yo soy dueño de empresa, van a mirar los ingresos de la empresa antes que los ingresos míos personales. Acá no. Aquí la empresa puede hacer millones de dólares, pero si tu ganancia después es cierto número, es lo que vamos a querer ver acá. ¿Y cómo lo vamos a ver? Resulta que si tú eres independiente o eres dueño de empresa, vamos a necesitar que tu contador o tu contadora me diga, el señor Mauricio Ordóñez, presidente y socio de Q Capital en Bogotá, Colombia, dedicada a estructurar préstamos hipotecarios a latinoamericanos invirtiendo en la ciudad de Miami o Orlando, tiene unos ingresos a través del cargo de ser presidente de la empresa de 10 mil dólares mensuales. En el 2021 tuvo unos ingresos de 120 mil y en el 2020 de 100 mil. Nada más la carta me debe indicar ingresos actuales e ingresos en los últimos dos años. Solamente, repito, solamente tiene que venir acompañada de la copia de la matrícula profesional del contador o la contadora. Si eres empleado, la carta debe venir de tu empleado. No necesitamos, importante, declaraciones de impuestos, declaraciones a la renta, balances financieros que soporten. Estados Unidos es un país de confianza. Lo que escriba el contador o la contadora es creíble 100% en papel. Ese es el documento prácticamente que va a avalar que tú puedes pagar una hipoteca en Estados Unidos y le creen 100%. El segundo requisito, vamos a necesitar un pasaporte vigente. Eso sí es importante, pasaporte vigente. Visa por lo menos de turismo, ojalá esté vigente. Si no hay visa vigente, que nos hemos encontrado en pandemia, nos ensoñó muchas cosas, y una de ellas es el que tenía visa de turismo por lo menos para entrar a Estados Unidos, se le venció y no la ha podido renovar porque la cita la están dando dos años adelante. No importa, no se me la copia de la cita que tiene la visa y vamos a buscar. Ahora, si nunca has tenido visa, también hay préstamos para ti. Lo único es que castigan un poquito la tasa de interés. El tercer requisito, vamos a completar una aplicación de crédito. Esta aplicación de crédito yo lo llamo la famosa confesada. 25 preguntas, cómo te llamas, con quién estás casado, correo electrónico, dónde vives, si la casa es propia o rentada, hace cuánto vives en la casa, cuánto vale la casa o tu apartamento. Para la empresa que trabajas, dónde está, cómo se llama, a qué se dedica, cuánto te paga la empresa, dónde están tus liquidez, tus cuentas bancarias, tienes otra propiedad en Estados Unidos. Esta aplicación de crédito tiene que venir acompañada de un recibo de un servicio, de agua, luz o teléfono, donde debe coincidir el nombre que me pusiste en la aplicación y la dirección que me pusiste en la aplicación donde vives. Y, por último, vamos a necesitar lo que se llama solidez financiera. Solidez financiera en Estados Unidos es medida por liquidez en tus cuentas bancarias. El dinero tiene que estar bancarizado. Suele suceder que nuestras comunidades argentinas y colombianas, mi hermano, tienen mucho dinero en efectivo. Tienen que meterlo a un banco. Lo puede meter hoy y yo mañana puedo hablar con el analista de crédito. Debe estar bancarizado para obtener las mejores tasas de interés. Si no lo quieres bancarizar, también tenemos solución. Pero lo ideal es tratar de buscar la mejor tasa de interés. ¿Qué demostramos y cómo demostramos que tienes esta solidez financiera? Lo primero, vamos a tener que tener la cuota inicial. La cuota inicial, si es una casa, es del 25% como mínimo. Si es un departamento o condominio, de rentas largas, el 30%. De rentas cortas, el 35%. Y de condotel o estudios, el 40%. Ahorita que yo termine, me gustaría que tú sabes más que yo qué quiere decir eso. Los bancos prestamos dependiendo de la propiedad, sobre todo, más que tus ingresos. Primero la pisa de la propiedad. Ahora vienen tus ingresos y lo avalan. Entonces, en estos estados o extractos bancarios, tenemos que ver la cuota inicial o el enganche, como dicen en Chile, en México o el pie, como dicen en Chile. Debe estar lo que es los costos de cierre. ¿Qué incluyen los costos de cierre? Apertura de crédito, escrituración. Como en cualquier país de nosotros, hay un notario público involucrado que va a hacer un estudio de título, que va a registrar la inversión en el registro público de la ciudad donde está. Va a haber unos impuestos sobre la hipoteca. Estos costos fluctúan de 5 a 8% el valor de la compra. A menor préstamo, mayor porcentaje. A mayor préstamo, menor porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Hay un costo fijo, por ejemplo, el analista de crédito cobra 1.500 dólares. En un préstamo de 1.000.000 o de 200.000. Entonces, esta incidencia, de nuevo repito, es de 5 al 8%. Voy a rebondear. Si van a entrar con un 30% y los gastos de cierre son el 38%, la inversión total es del 38%. Ahora, la crisis del 2008 nos enseñó a los bancos de no ser irresponsables. Antes tú comprabas esto y tenías el 38% y no tenías cómo para hacer el pago de la primera cuota el mes que viene. Hoy, le tengo que mostrarle al analista de crédito que tienes por lo menos un año de lo que te va a costar la cuota en los Estados Unidos. ¿Qué incluye esta cuota en Estados Unidos? La hipoteca, que por cada 100.000 dólares vamos a pagar 580 dólares al mes. Sé que en Latinoamérica le gusta eso. Por cada 100.000 dólares, ¿cuánto pago? 580 dólares al mes. Cuando hay hipoteca, la hipoteca tiene que venir acompañada mensualmente de una doceava parte de lo que llamamos en Estados Unidos el property tax, que es el impuesto de la propiedad. Tiene que venir acompañado de una doceava parte, si tiene seguros, vamos a necesitar seguros, y una doceava parte del pago de la administración. Para que tengan una idea, si piden 300.000 dólares prestados, todo debe sumar más o menos 3.000 dólares al mes. ¿Ok? Hipoteca, predial, seguros y administración. Entonces, ¿qué necesito ver? Que tienes el 38%, como puse como ejemplo, más un año que significa otros 36.000 dólares. Es mostrarme la fotocopia de tus dineros en tus estados o extractos bancarios en los últimos dos meses. Entonces, si hoy tienes este dinero o esta liquidez, vas a poder tener acceso a muestras de interés. Las reservas, que son los 12 meses, tú haces el cierre y tú dispones de ese dinero. Ese dinero no queda ignorado, no lo tienes que dar en el banco, tú lo puedes utilizar de nuevo para lo que tú quieres. Estos son los famosos cinco requisitos, Minimar, para estructurar un crédito hipotecario con las mejores tasas de interés. El que no me quiera dar documentos, porque suele pasar, es que yo no quiero que aquí en Colombia nadie se entere que yo tengo una propiedad en Estados Unidos y no voy a decirle a mi contador que me una carta. Perfecto, no hay problema. También hay solución, pero no vas a poder tener acceso a las mejores tasas. Castigan la tasa un poquito. ¿Ok? Total. Y que, como pueden ver, son requisitos bastante fáciles de conseguir. O sea, no son requisitos súper rebuscados, tampoco son requisitos. Y corrígeme, si estoy mal, no tienen que venir notarizados, no tienen que venir apostillados, no tienen que venir nada. O sea, se los voy a resumir. Son cinco requisitos los que ustedes van a necesitar. Van a necesitar una carta de su contador o una carta de su empleador. Van a necesitar también un comprobante de dirección, ¿verdad? Puede ser un servicio de luz, un servicio de agua, donde salga su nombre y salga la dirección que usted también colocó en la aplicación. Que la aplicación es otro tipo de requisitos. Serían tres requisitos allí. Tenemos también lo que sería el pasaporte. Que el pasaporte tiene que estar vigente con la visa. Si realmente quieren las mejores tasas, pues lo más recomendable es que tenga la visa. También tienen que comprobar lo que son los estados de cuenta de banco. Que es donde está el soporte financiero para que usted pueda demostrar que tiene para pagar la cuota inicial. Que tiene para pagar los gastos de cierre. Y que tiene para soportar lo que son las reservas. Entonces, son documentos bastante fáciles de conseguir. Y que si usted le puede presentar eso a Mauricio y a todo su equipo, pues ellos le emiten lo que sería una carta de precalificación. La carta de precalificación es bien importante para ustedes que están empezando a evaluar el tema de comprar una propiedad acá. Tal vez piensan que van a ser calificados por más o por menos. No hay nada más seguro que una carta de precalificación en donde usted pueda comenzar el proceso. Y Mauricio y el equipo le emiten a usted una carta de precalificación. ¿Y qué va a decir esa carta de precalificación, Mauricio? ¿O en qué ayudaría esto en la transacción? Es bien importante eso que tú estás diciendo. Porque me encanta que hoy estamos en un momento de vendedores. Mucha gente me dice, yo digo estamos en un mercado de vendedores. Y la gente me dice, no, pero es que yo quiero estar en un mercado de compradores. Eso no es malo. No es bueno. ¿Y por qué me encanta a mí? Voy a explicarles qué quiere decir un mercado de vendedores en el mundo financiero. ¿Ok? Y un ejemplo muy básico y muy sencillo. Asumamos que hay un edificio de 100 apartamentos. O un condominio de 100 departamentos. ¿Ok? Hay un sistema público aquí que lo manejas tú por el hecho de estar licenciada tú. Tienes acceso a un sistema que no es público, pero es privado a los que pagan por el sistema. Pero para poder parar el sistema tienen que estar licenciados como tú en el mundo de real estate. ¿Ok? Si entran, digamos, a este mundo, van a ver todo lo que sucede en cada condominio. Hablemos de Miami en particular. ¿Ok? Entonces, si de los 100 apartamentos hay listados a la venta, más de un 10%, es un mercado de compradores. Si en los 100 apartamentos hay 10 apartamentos o 9 apartamentos o menos, es un mercado de vendedores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el vendedor tiene ofertas atrás por su propiedad y todo se está vendiendo muy rápido y se mueve muy rápido. Hoy es muy dinámico el negocio. O sea, el que se demore y piense mucho, se quedó sin propiedad. Pero el vendedor quiere asegurarse que su comprador, si necesita acompañar la compra con un apalancamiento hipotecario, ya por lo menos haya hablado y haya sido precalificado por un banco. En este caso, nosotros, como estamos licenciados como banco hipotecario, podemos expedir la carta de preaprobación. Esta carta de preaprobación la estamos dando solamente con la aplicación de crédito. No necesitamos todos los documentos, solo necesitamos la aplicación de crédito, la confesada, que me diga cuántos son tus ingresos, a qué se dedica tu empresa, a entender el perfil de la empresa, para la cual trabajas o la que te pertenece, y dónde está tu liquidez. Quiero entender dónde tienes tu dinero. El dinero es aceptado en cualquier lugar del mundo. No tiene que estar en Estados Unidos. No es necesario tener una cuenta en Estados Unidos ni historial de crédito para aprobarte o precalificarte. Ahora, la aprobación, sí necesitamos todo lo que tú mencionaste. Con esta precalificación, yo te pido una carta, tú con esa carta vas, se la acompañas al contrato de compra y venta de la oferta, al vendedor, y el vendedor va a decir, ah, esto es un comprador sólido, y va a aceptar el contrato. Si no vienen con esta carta sólida, no, tu vendedor no lo va a aceptar porque vienen tres contratos detrás. Correcto. Es lo que está pasando el día de hoy, ¿ok? Es lo que está pasando. Es lo que está pasando el día de hoy, y hasta a veces para ir a mostrar la propiedad, o sea, es sumamente complicado, y entonces te dicen, bueno, mira, es que tu cliente realmente ya está precalificado. O sea, tenemos que estar ya listos, y por eso yo siempre les recomiendo a los clientes, mira, antes de ponernos a buscar cualquier propiedad, vamos a precalificarnos, y así podemos estar mucho más seguros de cuál es el monto máximo que el banco te va a prestar. A veces, por distintas razones, pensamos que el banco nos va a prestar cierta cantidad de dinero, empezamos a buscar esas propiedades, y de repente el banco resulta que vino por menos, y ya nos quedamos con una idea distinta, ¿no?, de las propiedades. Entonces, por eso es muy, muy importante que ese sea el primer paso, precalificarnos para poder trabajar de una manera segura. Mauricio, una de las cosas que ahorita está pasando también es que, bueno, ahorita y siempre, las personas que son extranjeras siempre se recomienda, bueno, se asesore también con lo que es un contador para la parte impositiva, lo que es una apertura de una LLC o una corporación, y las personas siempre me hacen la pregunta de que, ok, si yo abro una compañía allá en los Estados Unidos, o sea, ¿le van a dar el préstamo a la compañía o le van a dar el préstamo a los dueños de la LLC o la corporación? ¿Cómo funcionaría esa figura? Primero que todo, mi hermano, yo siempre digo y tengo como una frase que las malas inversiones son hechas por los malos asesores. O sea, un mal asesoramiento hace que sea una mala inversión. Y parte de lo que tú acabas de mencionar es, todo comprador internacional debería de tener todo a nombre de una empresa americana, que puede haber otra estructura atrás, etcétera, etcétera, dependiendo del perfil financiero. Puede que a ti te funcione la LLC, a mí la Corp, puede que yo tenga que poner mi empresa chilena o colombiana dueña, ciertos factores hay, ok, pero el hecho de no blindar tu inversión en Estados Unidos hace que sea una mala inversión eventualmente, ok. Va a pagar más impuestos al momento de la venta, no se puede morir, porque si se llega a morir, los impuestos de sucesión van a dejar un problema a la familia, etcétera, etcétera. Cada uno está licenciado para ciertas cosas. A los bancos nos encanta que los clientes estén educados financieramente. Y una de las cosas que vemos es cómo estás estructurando tu inversión. El estructurar la inversión no es solamente firmar un contrato de compra y venta, dar unos documentos y ya. Deben de tener una empresa americana. ¿Cuál? No hago empresas. Asesórense que tú tienes contadores y abogados expertos. Tienen que hablar de lo de ustedes y qué es lo que quieren y les van a recomendar la mejor empresa. Suena un poco complejo, pero es muy fácil de crear y es muy fácil de recomendar cuál es, ok. En la casa o el apartamento, ¿qué da nombre a esta empresa? Ok. Esta empresa, mi recomendación es cuando se reúnan con el contador o el abogado que les va a hacer. Háganle tres preguntas. Quiero blindar mi inversión contra el impuesto de sucesión, soy extranjero. Si me llego a morir, con o sin crédito, no le quiero dejar problemas a mi familia, ok. Quiero, si al momento de la venta, quiero pagar los menos impuestos posibles si hay una ganancia ocasional importante. Y tercero, es un tema de inversión y quiero no tener problemas con mi inquilino si mañana se cae y se rompe un brazo que no me mande a mí. Ok. Para eso lo hacen atrás de unas empresas o una empresa. El crédito sale a nombre de esta empresa, pero en Estados Unidos quienes avalamos los créditos somos los dueños de empresas. Entonces la empresa es una empresa nueva de papel que tiene un activo que va a ser una propiedad o muchas propiedades, lo que sea. Y el crédito va a salir a los que son dueños de esta empresa. Si el esposo y la esposa son los dueños, el crédito, quien tiene que avalar el crédito es el esposo y la esposa. Entonces es importante ese punto porque es el error más común que comete un cliente internacional, el no asesorarse con el experto y el no comprar su propiedad o pagarla contra el impuesto de sucesión, el impuesto del FIPTA y contra las demandas del inquilino. Totalmente. Por eso siempre es súper recomendable asesorarse de los expertos. Y más ustedes que están en el extranjero, que apenas están viendo cómo es el proceso de comprar una propiedad acá. Siempre les digo invertir con conocimiento, invertir con información, con asesoramiento de los expertos y que también sepan que hay expertos para las personas extranjeras. O sea, no todos los especialistas o no todos los profesionales son expertos en trabajar con extranjeros. Y eso es muy importante aclararlo. Entonces, la parte de la compañía, Mauricio, te hago esta pregunta porque es muy común. Dicen, bueno, yo voy a hacer una empresa con mi esposa, pero mi esposa no trabaja. ¿Hay una recomendación que ustedes le hacen en cuestiones de la distribución de las acciones para que la persona no cometa un error al momento de darte la documentación de las empresas? Mira, nosotros nos acomodamos a todo pedifinanciero siempre y cuando sea mayor de 18 años. ¿Ok? Como todo, tiene que ser sentido común. No importa. La esposa no trabaja, puede ser ama de casa. No trabaja, no pasa nada. Pero, como nuestra recomendación es que ojalá vengan al cierre y para dar menos documentación posible, lo que a veces recomendamos es que la cabeza de la familia o quien nos va a dar los documentos, pues el esposo o la esposa, tengan el mayor porcentaje. Entonces, vamos a asumir que la empresa va a comprar esposo y esposa y sus dos hijos mayores de 18 años. Entonces, recomendamos que cada miembro, o sea, los dos hijos y la esposa, tengan el 1% y el esposo tenga el 97%. O si la esposa, que sería chévere que las esposas nos mantengan de vez en cuando mi mamá también, sea la que va a avalar el crédito, ella tenga el 97% y el esposo tenga el 1%, los hijos el 1%. Entonces, de esa manera, quien tiene que darnos documentación es solamente esta persona que tenga el 97%, los otros firmarán el acta, que se llama un corporate solution acá, donde autorizan al papá o a la mamá a que se endeude a nombre de la empresa, pero no son garantes del préstamo, ¿ok? El esposo es, si la empresa no paga, el esposo es el que tiene que pagar la hipoteca. Si mañana le llega a pasar algo al esposo, no van a ir en contra de la esposa o los hijos o el esposo y las hijas, o los hijos. Entonces, esa sería la manera como te recomiendo. También, mientras que sea un corporate, lo que es más importante. Claro, pero si tu contador o tu abogado te recomienda otra figura, nos acomodamos, pero todo aquel que tenga más de 1 o 2% de acciones tiene que suministrar los cinco requisitos que hablamos anteriormente. Perfecto. Una pregunta también muy común es sobre la edad, Mauricio, porque muchas personas en diferentes países tienen restricciones. Déjame cerrar. Hay muchas personas que tienen restricciones en cuanto a la edad. Bueno, si es de una edad para arriba, no le prestan. ¿A qué pasa eso? Eso es lo espectacular del sistema americano. Que no importa la edad que tengas, siempre y cuando sea mayor de 18 años, te van a prestar a 30 años. Los préstamos son a 30 años. Si son de inversión, lo recomendamos a 30. También tenemos a 15. Pero si es una propiedad de inversión, lo recomendamos a 30. No quiere decir que se tienen que quedar 30 con él. Lo pueden liquidar, abonar, cuando quieran. ¿Ok? Ahora, lo bonito también del sistema americano es que en Latinoamérica, si sacamos una hipoteca, normalmente los países que conozco nos matan a los 65 años. Entonces, si tengo 55, me prestan por 10. No. Aquí puedes tener 80, es más, digamos, el préstamo al adulto mayor que he hecho yo fue en plena pandemia. A un señor, a un abuelo de 80 años que le regaló un apartamento a sus nietos ensoniados aquí por la pandemia. Se vinieron a pasar prácticamente 7 meses de la pandemia acá. Entonces, fue de 80 años el señor. Hoy debe tener 82. Le hicimos un crédito a 30 años y no se necesitó un seguro de vida para acompañarlo. Porque eso también yo lo recomiendo. Digo, es financieramente también es un ahorro. Él no tiene un seguro de vida. Porque a mayor años tenemos el seguro de vida mayor. Sobre todo si es una propiedad de inversión. Entonces, lo importante es. No importará que tenga siempre cuando sea mayor de 18 años, va a tener acceso a crédito. Y no debe ser acompañado con un seguro de vida. Entonces, eso es bien importante y eso es lo bonito del sistema americano. Buenísimo, Mauricio. ¿Por qué tú crees, ya para ir cerrando el tema, porque siento que hemos hablado de todas las típicas preguntas que las personas tienen y siempre la recomendación para las personas que quieren una asesoría ya individual, personalizada. Cada perfil es distinto. Cada persona tiene preguntas distintas. Y siempre la mejor decisión es reunirse con nosotros de una manera particular, ya personalizada, para poder responder todas las preguntas que usted tiene ya con mayor tiempo, ¿no? Pero, Mauricio, ya para cerrar. ¿Por qué tú le recomendarías a una persona, estando en el extranjero, apalancarse de un financiamiento? Porque muchas personas dicen, no, Neymar, pero es que yo prefiero comprar en efectivo, yo no quiero deuda. ¿Cómo tú lo ves para esas personas que tienen esa duda? Entonces, esto va de pronto, esta respuesta va de pronto a dos tipos diferentes de clientes. El que tiene el dinero para pagar de contado. Y de pronto, el que no tiene el dinero dice a mí, ¿por qué me van a prestar allá? Mira, entonces, lo importante de todo esto, para la persona que sea, es pensar a la americana. Este es un país, Estados Unidos, que nos da ejemplo de muchas cosas. Buenas y malas, pero tomemos las buenas. El tema de los grandes patrimonios familiares del mundo están acá, ¿ok? Y se han hecho a raíz del dinero de otros. El señor de Amazon no hizo su empresa con el dinero personal, tuvo que, se endeudó hasta el alma para hacer Amazon. Entonces, pensemos un poco a la americana, en especial cuando el dinero está tan barato. No hemos hablado tasas de interés, ahorita lo hacemos. Pero el dinero sigue siendo barato. Entonces, pensemos, en vez del que tiene el dinero para comprar una propiedad de contado, compre dos. Financie dos. Entonces, va a crecer su patrimonio mucho más rápido. Y el retorno en porcentajes sobre la inversión va a ser mucho mayor si te apalancas que si pagas de contado. Hagan los números. Comparen, si compran una propiedad por poner un número de 500 mil dólares o dos de 500 mil y dan 250 mil en cada inversión, hagan los números. ¿Cuánto es el retorno sobre la ganancia después con la renta y lo demás? Van a darle mejores retornos sobre una propiedad de apalancada que pagada en efectivo, en caso. Y para aquel que no tiene el efectivo, capaz se puede reunir con un otro hermano, un socio. Pueden reunir, he hecho préstamos, lo importante es que no pasen de cuatro socios, que cada uno pone, voy a poner un número, 50 mil dólares, y se pueden comprar una propiedad acá. Cuatro amigos que pongan de a 50 mil dólares, los cuatro dan documentos y podemos comprar. Entonces, es la manera de cómo crecer nuestro patrimonio mucho más rápido, en especial cuando el dinero está barato. El dinero hoy está por debajo de la inflación. Es lo más importante. Entonces, es eso, todo el mundo tiene temor, no, que la inflación, que qué va a pasar con Estados Unidos. Las tasas de interés, estamos en tasas de interés prepandemia, siguen siendo excelentes, y la tasa de interés nunca, mi mar, ha sido un factor para que un cliente internacional no invierta. Yo vengo haciendo esto hace 25 años, y la tasa de interés nunca ha sido un factor. Lo que es un factor es que la renta no cubra el pago de la hipoteca. Eso sí es un factor. Entonces, o tienen que entrar con una cuota inicial mayor, o tienen que conseguir un buen inquilino. Resulta que hoy, ¿en dónde estamos? Hoy estamos en donde no hay casi propiedades, donde las rentas están disparadas, donde las tasas de interés están muy buenas todavía. Van a seguir siendo buenas, porque las tasas de interés siempre van a ser buenas en este país. Pero lo importante es que tu inquilino va a pagar una inversión en dólares, valorización en dólares, la evaluación de la moneda. Entonces, mucha gente que hablo hoy, que se califica por sí sola, dice, yo hubiera hecho hace 10 años, otra hubiera sido mi historia. Entonces, las tasas de interés hoy empiezan entre el 4.75 al 5.75 efectivo anual. Siguen siendo muy bajas. Y ese, como digo yo, está por debajo de la inflación. La inflación en el 9 en Estados Unidos, pero el desempleo está en el 3.6. Entonces, todo sigue siendo espectacular y dicen que si la tasa de interés está por debajo de la inflación, no hay nada más espectacular que un economista recomienda en utilizar el dinero de otros para crecer su patrimonio familiar mucho más rápido. Totalmente, ¿no? O sea, realmente los grandes inversionistas en el momento en que la tasa de interés está por debajo de la inflación es donde más acuden a las inversiones inmobiliarias, de bienes raíces para resguardar su patrimonio y no dejarlo en el banco que se le vaya devalorizando, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan ese punto en cuenta porque muchas personas están como alarmadas porque la inflación está subiendo y estamos en una economía en donde realmente tenemos una tasa de desempleo de un 3.6%, lo que realmente está diciendo tenemos trabajo, realmente estamos avanzando en la economía, es una economía sólida y lo que tú dices es sumamente importante. La tasa de interés aquí normalmente es mucho más baja que en la mayoría de los países de Sudamérica. Entonces, ¿cómo no apalancarse con bancos americanos con tasas de interés por debajo de la inflación y con tasas de interés por debajo de la que usted puede conseguir en su propio país? Entonces, es una súper buena oportunidad diversificar el patrimonio y obviamente aprovechar la situación actual del mercado. Tenemos unas preguntas por aquí, Mauricio, para terminar. Bueno, una de las preguntas era esa sobre las tasas de interés, la parte de... ¿hacen ustedes préstamos comerciales, Mauricio? Sí, todo lo que tenga una propiedad involucrada lo financiamos. Si quieren comprar un terreno y construir una casa de lujo, lo hacemos. Si quieren comprarse un edificio multifamiliar, lo financiamos. Quieren comprar un hotel, quieren construir un condominio de 100 apartamentos. Todo lo que tenga un bien inmueble lo financiamos. Lo que no financiamos es, si quieren comprar el McDonald's sin el bien... Sin el real estate que decimos o el bien inmueble, no lo podemos financiar. No financiamos el negocio solo. Financiamos el negocio, si incluye la propiedad inmobiliaria. Perfecto. Felipe hace una pregunta que no le quedó muy claro cuáles son las cosas que tienen que tener involucrados para pagar mensualmente. ¿Qué sería la hipoteca, el impuesto predial, la administración? El otro sería el seguro de la propiedad. Correcto. Hoy, cuando hay un crédito hipotecario, el banco se asegura de pagar tu impuesto predial y tu seguro. ¿Por qué? Porque precisamente en la crisis pasó eso. Existían préstamos que no incluían el impuesto predial o el property tax. Y la gente lo dejó de pagar y la ciudad le pone un gravamen. O sea, la ciudad nunca va a perder. Le pone un gravamen a la propiedad y cobre intereses. Sobre intereses, sobre intereses. Entonces, el banco quiere asegurarse que todos los años se paga. Y el banco lo paga por usted. Obviamente, el dinero de cada cliente le saca una doceada parte y lo paga. Lo mismo en los seguros. Aquí hay seguros. Si es una casa, hay seguros de huracanes e inundación. Si es un departamento, hay un seguro de inundación. Obviamente, parte del trabajo nuestro. Y por eso es que también es importante utilizarnos o utilizar a un banco para hacer su crédito. ¿Por qué? Porque aunque nosotros analizamos a ustedes como persona individual capaz de pagar una hipoteca en los Estados Unidos, analizamos la propiedad. Ese es otro trabajo que hacemos. Analizamos el condominio, el edificio. Si tiene los seguros necesarios. Si la administración está en problemas o no financieras. Si tiene demandas el constructor o no. Si alguien compra una propiedad de contado, cash. No sabe nada de esto. Entonces, puede y nos ha pasado. Yo te digo, mira, el señor Pedro Pérez está aprobado para el crédito, pero este edificio tiene una demanda. Entonces, a veces cuando los edificios tienen demandas, pierden valor en la propiedad. Entonces, te decimos, oye, no califica el edificio. Entonces, tú vas y lo buscas y lo colocas en otro condominio. Entonces, eso es parte de lo que hacemos porque somos socios. Prácticamente ustedes en el negocio. Y aunque la propiedad que ha escriturado a nombre de ustedes, ustedes pueden hacer toco con la propiedad. Obviamente, el hecho de acompañarla con una hipoteca hace que estudiemos también la propiedad. Entonces, vienen los seguros. Entonces, si el edificio no tiene suficiente cobertura de seguros, sacamos un seguro extra para cubrir lo que es el apartamento. Entonces, eso viene incluido en la cuota mensual. Perfecto, Mauricio. Una pregunta por ahí interesante que hace Tatiana. es cuánto es el mínimo del préstamo, que no lo hemos tocado aquí. ¿Cuánto debería de ser el mínimo del préstamo y cuánto debería de ser el costo de la propiedad entonces para que la persona tenga una idea? Mira, para todo tenemos una solución. No hay mínimo de préstamo, pero de nuevo, como siempre hago énfasis, y lo he hecho aquí varias veces, el principal trabajo nuestro es buscar la mejor tasa de interés. Hoy no queremos hacer créditos por los 200.000 dólares. No porque yo no quiera, porque los analistas y los comités de crédito dicen si el préstamo baja de 200.000 dólares, yo subo la tasa de interés. Entonces, si quieren tener la mejor tasa de interés del mercado, lo ideal es que la propiedad ojalá cueste por encima de 300.000 dólares, 288.000 a 300.000. De ahí para arriba van a tener acceso a las mejores tasas de interés para que el préstamo no baje de 200.000 dólares. Ok, si ahora, si quieres un préstamo de 150.000, 120.000, tenemos la solución, pero estas tasas no existen para este tipo de préstamos. Perfecto, Mauricio. El resto de las preguntas las estuvimos respondiendo durante el webinar, entonces no quiero alargar más el webinar porque sé que el tiempo de ustedes es súper preciado. Ya para las personas que tienen más preguntas, que tienen consultas, que quieren que les envíe la grabación, porque de repente entraron tarde, con mucho gusto pueden escribir directamente al WhatsApp en donde les llegó la notificación de entrar y también pueden escribir a lo que sería el correo electrónico que recibieron y con mucho gusto les podemos hacer llegar la grabación y me pueden contactar con todas las preguntas para poderlo bien sea comunicar con Mauricio o con alguno de sus personas en la empresa y que ya ustedes puedan tener una aclaración de cualquier pregunta mucho más específica en el caso de ustedes. Estas son mis plataformas de contacto, los invito a que le tomen una foto a esta hoja en donde están todos mis contactos. En Facebook me pueden conseguir como Real Estate Agent Neymar Carrero, en Instagram como neymar.realtor, estoy un poquito más activa que en Facebook. En mi canal de YouTube los invito a que se suscriban, a que estén pendientes. Todos los viernes a las 5 de la tarde sale la grabación de estos seminarios que tenemos todos los martes a las 7 de la noche hora Miami semanalmente. Estamos aquí compartiendo información de valor con ustedes. Estos seminarios quedan grabados en YouTube, en mi canal de Vienes Raíces en Florida con Neymar Carrero. Me pueden conseguir también en mi página web neymarcarrero.experity.com y la manera más fácil que me pueden contactar es por WhatsApp. Pueden escanear este QR que está aquí o pueden anotar mi número, más 1-929-363-5683. Pueden tomar una foto a esto o pueden responder fácilmente al correo o al WhatsApp en que a ustedes les llegó para tener una asesoría personalizada conmigo, con Mauricio, con el contador, con cualquier persona del equipo que usted quiera reunirse. Así que muchísimas gracias Mauricio por este gran tiempo, esta gran asesoría. De verdad, un placer tenerte en el equipo y contar con este gran conocimiento de tu parte. Muchísimas gracias Mauricio. Muchísimas gracias a todos los participantes también el día de hoy por sacar el espacio y el tiempo para estar acá. No, las gracias las doy yo, mi neymar. Gracias por este ratico. Vamos a seguir gritándole al mundo y lo importante es entender el sistema americano que es para todos, mi neymar. Es de verdad lo bonito este país. A ti, a mí y a todo tu equipo y al mío nos has recibido con los brazos abiertos. Este es un espectáculo de país y donde vivimos todavía mucho más. Se puede ver un poquito aquí atrás como el sol es muy diferente. Ahí está, con tu hijo. Vina diferente acá el sol. Entonces, y aprovecharnos en el buen sentido de la palabra. Hablar con nosotros no tiene costo. Hablar con alguien de mi equipo, con alguien de tu equipo. Sé que no hay costo. Crucemos ideas, que yo sé que de pronto es mucha información que pasamos el día de hoy. Pero podemos desarrollar y desarrollar las ideas y somos felices que inviertan acá y ojalá nos volvamos amigos. Y si compran de contado, hablan con mi equipo de alguien y compran de contado, pero no importa. Me invitan a un buen asado, eso sí. Y en nuevo, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir gritándole. Vamos a seguir haciendo esto muchas veces durante el año. Ya solo quedan cuatro meses del año. Entonces, vamos a seguir dejándole saber al mundo que pueden invertir con un poquito de ganas y un poquito de liquidez. Tu equipo se encarga de la parte estructural del negocio y yo me encargo de hacer los créditos. Claro que sí, Mauricio. Muchísimas gracias. Así que ya saben, si quieren una asesoría personalizada, descríbanos. No tiene ningún tipo de costo. Es una asesoría gratis y personalizada para ustedes y para poderlos ayudar a ustedes a estructurar su inversión de la mejor manera. Nos vemos el otro martes y que estén muy bien. Feliz semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!